Bueno, se dejó venir la lluvia y eso está de miedo. ¿Cómo? Y no, ahí déjelo, ahí déjelo. Ahí no le pasa nada. ¡Ella! Y la refresco y las cervejas también. Buen lema. ¿Está feo esto? ¿Está feo, papá? Estamos como refugiados, papá. No, no, no. Aquí está. Aquí está. Aquí está la uva. Aquí está la uva. Ajá. Aquí está la uva. Aquí está la uva. Aquí está el nombre de huracán. ¡Jajaja! ¿Dónde estoy en el corazón, hermano? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Este es el tipo. ¡Jajaja! 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 ¡¿Está feo esto? ¡Jajaja! ¡Jaja! Gracias.